Ya sé por quién voy a votar. Yo le prometo que si usted vota por mí, yo le construyo una casita. Usted me da su voto y yo ahí mismo le doy ese postico. Si usted vota por mí, yo le paso una platica. No se deje enredar a la hora de votar. Este 25 de octubre, vote a conciencia y libremente. Denuncie delitos o irregularidades electorales al 310-8555 o a través del aplicativo seguridadenlinea.com Medellín. Todos por la vida. Gracias.